¡Ya! ¡Nos vamos! ¡Llegó su momento! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡El acoso textual de Paz Bascuñán 3.0! ¡Vamos a sentarnos! ¡Bienvenida! ¡Venga mañana! ¡Lo esperamos! ¡Atención, Jaime! Estamos listos para iniciar este acoso textual 3.0 ¡Nuestra invitada preciosa de hoy es Paz Bascuñán! Los acosedores invitados, Cristiana Arriagada, Nicolás Poblete y los clásicos de siempre, Polo Ramírez, Nacho Pabugo, Valencia y Jota Péngel Alto. ¡Bienvenidos! ¡Atención! ¡Cabo Gordo! ¡Ponte la música y me detengo! ¡Vamos! ¡Comienza acoso textual 3.0! ¡Ay, qué nervio! ¡Déngale, cabrito! ¡Pregúntenle! ¡Ay, está choriza! ¡Pregúntamos! ¡Está choriza! La primera pregunta va a ir... ¿Estás nerviosa? ¿No? ¡Momento de tensión! ¡Está chorita, está chorita! La primera pregunta te la va a hacer... El ex-regui de la farándula y el espectáculo. O sea... O rey, hoy día rey de las abuelitas y las femeninas. ¡Rey de las abuelitas! ¡Juan Pablo, que era alto! ¡Juan Pablo, que era alto! ¡Juan Pablo! ¡Ay, no, parece que me quiero ir a mi casa, me arrepentí! ¡Me arrepentí! ¡Besito! ¡Papas, cuñal! ¡Ya! Primero dan un beso y después dan un vaso de agua. Este es el típico periodista que primero... Papas, cuñal, ¿quiere agua, por favor? ¿Por qué la va a necesitar? Tráigan un litro y medio de agua, por favor. ¡Tanto! ¿Al hueso? ¿Al hueso el dinero? La pregunta es de aquellas. ¿De plencias? ¿Ya? Trijaime Dabañino. Sí. Redondo, póngame la música que me gusta a mí, por favor. Momento de tensión. La hora de la verdad ha llegado. ¿Tení? J.P. Geraldo pregunta. Oiga, con cuidado, eh. ¿Uno puede no responder, si quiere? ¿Uno puede no responder? No. Atención, hay que responder. Esto es Sin Filtro. ¡Oh! ¿Uno era esa película? Sin Filtro. ¡Qué buena película! La pregunta limita es la siguiente. Ponga atención. ¡Uh! Paz. Veamos, por favor, las siguientes imágenes. Atención. A ver. Ponga la película, por favor. Esta imagen corresponde a una escena de soltera otra vez. Tenía lo mismo. Tenía lo mismo. ¿Por qué me entiendes? ¿Verdad? ¿Por qué me entiendes? Te ves bella, hermosa. No hay operación. No hay operación posterior. No hay operación. Y las paletas que yo pensé se me habían ido más para adelante siguen igual. Paz, tranquila. Tranquila. Momento de tensión. Cámbiame esta escena inmediatamente, por favor. Póngame la otra escena que el equipo tiene con respecto a Paz Vascuñán. Ahí está. Esta escena corresponde a la película Sin Filtro. Tremenda película que vi. La felicito. La pregunta la podemos terminar hoy día, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente. ¡Ay, qué nervio! ¿Qué le va a preguntar? La pregunta es la parte de la tarde. Esto es mi espacio. Atención. Música de tensión. Jaime de Bañito. Momento de tensión en Bienvenidos. Vamos a Paz Cuñán. La pregunta es la siguiente. ¡Ah, la pregunta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What, va, 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 va! Ya, pues la pregunta. Te da lata. La pregunta dice así. Te molesta. Tomate tu tiempo. Te genera ruido. Ya. Te enoja. Te enoja. Te enfurece. Te enfurece. Oye, deja de hacer sinónimo. Ya, deja de hacer sinónimo. Ya, deja de hacer esa cosa en la guata que de verdad a veces no te deja respirar. Te escueses. Parece interpelación. ¿Que la gente diga que te quedaste pegada en el papel de Cristina Moreno? ¡Oh! ¡Está ubicado! ¡Qué fuerte! ¡Está ubicado! ¡Es una tremenda de sí! ¡Qué fuerte la pregunta! ¡Vale, vaya, vaya! ¿Por qué me están echando nuevamente? ¡No mirálo a todos! ¿Por qué me están echando nuevamente? ¿Por qué me están echando nuevamente? ¡Qué fuerte la pregunta! ¿Por qué me están echando mucho a su tele? ¿Por qué? ¿Qué es? ¡No, pasa nada que conteste! Vamos con Marilín Pérez con un enlace de Maggi. Y el Chape para su respuesta. Marilín, bienvenida. Martín, estoy en la comuna de Estación Central con una excelente iniciativa. Porque saben ustedes lo que está haciendo toda esta gente aquí. Ellos son parte de una iniciativa de Maggi llamada Huertos Familiares. O sea, todos estos vecinos pueden cultivar sus propios huertos. Y es una iniciativa de Maggi. Tenemos aquí al gerente de marketing, Horacio Meléndez. Horacio, ¿en qué consiste esta iniciativa? Y se va a extender por varias comunas de la capital. ¿O no? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Tonka, Martín Polo. Esta es una iniciativa que, bien comentaba Mari, estamos lanzando junto a la comuna de Estación Central y junto a la Fundación Capacitación Vida Rural, donde estamos primero entregándole herramientas a los vecinos para que ellos puedan sembrar y cultivar sus propias verduras. y además capacitándolos en clases de cocina, cocina saludable. ¿Y por qué? Porque básicamente nosotros tenemos una iniciativa a nivel mundial que es incentivar el consumo de verduras. Por lo tanto, decidimos más que decir cosas, hacer cosas. Y esto es el ejemplo que ustedes ven de familias hoy día trabajando acá con niños, abuelitos, abuelitas, sacando sus propias verduras. Y por último, estamos en la comuna de Estación Central. ¿Dónde va a ser la próxima comuna para que la gente esté atenta y cómo puede participar en esta actividad gratuita de mayo? Mira, nosotros estamos hoy día lanzando en Estación Central, pero próximamente también estaremos en Macul, estaremos en La Granja, en Cerro Navia, y estamos cerrando otras comunas también. Por lo tanto, que la gente esté atenta en sus comunas. Va a haber una convocatoria a través de las municipalidades, donde podrán ellos ser parte de esta iniciativa, que es muy entretenida, muy innovadora, y como te decía antes, involucra al mundo civil, con el mundo privado y al mundo de la educación. Perfecto, muchas gracias entonces. Entonces, atento, Tonka Martín, en la comuna de Macul, que esta iniciativa ya va también para allá. Muchas gracias, Madeline, que estés muy bien. Sí. Y atención, te quedaste pegada con el personaje de Cristina. Mira, yo creo que esto lo voy a tener que hacer una contrapregunta. Yo creo que tú estás súper picado. ¡Oh! Eso. Porque te echaron súper debo el programa del baile, entonces te grifes que te compitan conmigo. Eso es lo que yo creo, en buena onda. Mira, yo te vi así bien picado, como que, pero bueno, pero calma, está todo bien. ¿Por qué me quedé mal después que me echaste el baile? Yo sé, él quedó súper triste, pero bueno. Pero no importa, paz. Estoy picado por eso. Pequitín me encanta. Pero igual, la pregunta la tienes que contestar. ¡Uh! A ver, me da lata que la gente diga que te quedaste pegada en el papel de Cristina Moreno. No, no me da lata. Encuentro que cada uno puede pensar lo que quiera y se encuentra que me quedé pegada. Porque fue un papel... Ahora yo lo encuentro igual, distinto al de la Frida. Sí. ¡Otra cosa! Muy distinto. ¿Cuánta gente fue a ver Sin Filtro? Es la segunda película más vista en Chile. ¡Toma! Soy mala para el número, soy mala para el número, el número de una de las cosas. ¿Hace una pregunta? ¿Hace una pregunta? ¿Hace una pregunta? Esa película tiene tremendos actores. Lo que pasa es que hay que destacar... El galán, el galán de esa película... ¿Sí? Eh... Pero... Pero... Este es el galán. ¿Puedes sacar otro botón? Sí. Este es el galán. El instalador. El instalador. Es el galán. Próxima pregunta del galán, don Polo Ramírez. Polo Ramírez pregunta... Galán Maduro. Galán Maduro. Voy a aprovechar el besito, ¿eh? Ya. Tocando la noticia. Tenía que tocar la noticia. Lo que pasa... Lo que pasa... Es que con... Con la pasita nos conocemos harto. ¿La pasita? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque hemos estado juntos aquí en el programa. Ah, ¿sí? Hace algunos veranos, durante un invierno también. Durante un incendio. Durante un incendio. ¿Qué es lo que voy a decir de eso? Tuviste que levantarte temprano durante varios días. Y con respecto a lo mismo, te quería preguntar lo siguiente. ¿Él? ¿Cuál es experiencia? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿De noche o de mañanita? Pero, Polo... ¿Qué crees tú? ¿Qué fue? ¡De noche! ¡Déjale! ¡De noche! ¡De noche! ¡De noche! La masa es la mía. La noche es la mía. O sea, somos incompatibles, entonces, vamos a poner. ¿Qué fue? ¿Qué te gusta más la noche? ¿Qué tiene la noche? ¿Qué no tiene la mañana? Mira, yo a partir de las 7 de la tarde soy más simpática, más inteligente. ¡Aún! ¡Mira! ¿Más aún? ¡Ay, qué amoroso! Pero nosotros le conocimos de mañanita y era muy simpática. Pero era bien lenta, era... ¡Ah, era semifera! ¡No! No, si la mañana no era lo mío. No, si hubiera estado despierta hubiera estado todo bien. ¡Oh! ¡Oh! No, porque lo que nadie le ha visto a la parte... Es que tenía que despertar antes de venir al programa. ¡Uy, sí! Era terrible. Yo creo que venía caminando más de esta tarde, pero no podía. Pero si hubiera sido... Yo un misceláneo a partir de las 7 de la tarde, pero te lo levanto así. ¡Cien puntos rating! ¡Vamos! Gracias a la pregunta. La próxima pregunta. Atención que la próxima pregunta la hace... ¿Quién? Ya. Voy a aceptar. Pablo, confírmeme. Hugo Valencia. La próxima pregunta. La próxima pregunta. Mucha gente está hablando. ¡New Face, Valencia! ¡Ay, ay, ay! ¡New Face! ¡Ugo Valencia! ¡Ugo Valencia! ¡Uy, este es malo! Este es malo. Ya, y aquí yo... ¿Hasta qué llegó el programa? Paso. ¿Qué? Este es Hugo Valencia, por si no lo conoces. Aquí yo te quiero pedir, mi perdón, porque yo te he editado esta pregunta. No, si este lo cancho. Pero este es Callanpero. Sí. Es un ordinario. Ya. Vamos a poner aquí para salir corriendo. Pillina. Ya. Picarona. No. ¿Qué tono? No, no, no. Mi pregunta, como siempre en los acosos, no es brígida. Es brígida. Es trígida. Pregunta trígida. Trígida. ¿Estás nerviosa? ¿Cómo significa eso? ¿Un poquito? Un poquito. Tomá, tomá. Tiene asiento, échate para atrás, ponte cómoda. No sé cuál es mi cámara, estoy confundida. Te digo que nosotros te vamos a seguir, no te preocupes. Ya. Ponte cómoda, porque te voy a girar. A chuta. A la pantalla. Ponte el cinturón de seguridad. Prepárate, papá escuñán. Como medio baile, así. Oye, para. Solo para partir. Ojo con la piel. Solo para iniciar la introducción a mi pregunta. Papá escuñán. Tengo miedo con esto. Mira la siguiente serie. Tengo miedo. ¿Quién es? ¡Ay, qué joven! Está igual. Está igual. Igual la paz. Ay, mira cómo se reían los dos. La paleta. Yo no me había vuelto el día a la noche, pero... Igual. Con chocopanda, ¿no? Como si miraba. Todavía nos queda todo el día. En una de esas... No sé, pues no te va a ir. Ay, qué romántico. Es un pasaje. Bien. Ahí viene. ¿Era un jabón? Esa era una ceja ochentera. Sí. Esa se vea con mi guay. ¡Bésala! ¡Ay, qué nervio! ¡Ay, qué largo! ¿Se lo dan o no? ¡Ay, se están acercando! ¡Buenos pantalones! ¡Qué bueno que es miña para el colegio hasta ahora! ¡Ay, no! ¡Mira, qué tierno! ¡Se recuerde! Estos besos se pueden mostrar hasta ahora. ¡Sí! ¡Mira, le murdió el labio! ¡Uy, le murdió el labio! ¡Qué linda escena! ¡Qué romántico! Perdón, ¿y cuál era la pregunta? Porque la escena era súper bonita. Oye, era mucho mejor el beso de la Loreta de la Vena con Paulo Brunetti. Esta era solo una introducción, pincel. ¡Dale! Todos sabemos que tú fuiste polola de Benjamín y... Eso es algo que todos saben. ¡Uy, qué antiguo! Y también sabemos que el Benjamín no se ha portado muy bien con alguna de sus polos. Por eso, Paz Pascuñán, la pregunta es la siguiente. A ver... La pregunta es... Paz. Benjamín Vicuña, ¿alguna vez? Mírala, mírala, mírala. ¿Se puso el gorro? Oye, pero la pregunta... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Con Pedro, Juan y Diego, vos! ¡No, lo hago un poquito a mí también! ¡Qué fuerte! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Sin filtro! ¡Acoso textual 3.0! A ver, el que nace en Chicharra muere cantando, creo yo. ¡Oh! 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 ¡Qué fuerte! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Oh! ¡Esto se llama honestidad! ¡Uuuuh! O sea... Yo creo, no sé, yo nunca supe, pero hay formas de ser, no sé. ¡A ver, espérate! ¡Nunca supiste! ¡Nunca supiste! ¡A ver! Profundicemos, si total ya pasó... Yo creo que... Terminamos, terminamos, ¿no? Oye, espérate. Jaime, la veo... ¿Sí? Yo tengo la pregunta, ¿valabá? Sí, la veo complicada. ¿Se está complicada? La veo complicada, sí. No, yo creo que yo ya contesté. Es que no es una pregunta sobre mí, pues. Me preguntaron ahí, pero le estáis puntando sobre otra persona. Sí, pero yo ya dije. El que muere chicharra... El que nace chicharra, muere cantante. Muere cantante. ¿Está listo? Lo dejo todo. Perfecto. Muchas gracias, pasita. Cristiana Arragada... Vamos. ...pregunta a su compañera... Cristiana Arriagada. ...Paz Mascuñal. ...guales, que generalmente los colegas, que son tan buena onda, te ponen el pulsazo igual, me la trapo en la palma. Y este es bravo, ¿eh? Y este es bravo. Conajo. Conajo, que no se cicatrisa. Conajo, conajo. Este va conajo. Pórtate bien, Jaimito. Pórtate bien. Lo decidí de ir con Redondo al que te mandaba a salir. Pasita querida. Ya. Cada vez que se prende la radio, en tus cumpleaños, cada vez que hay un set list de un buen DJ, sabemos que eres una excelente bailarina. Es verdad. Lo demostraste en Bailando. Sí. Seca, seca, seca. Quería haber ganado. Lo mejor. Ahí está, mira. Maravillosa. Dándolo todo. La más lista. Ay, mira que sexo. Ahí está. Entonces, lo mío en realidad no es una pregunta. Lo mío es un desafío. ¿Un desafío? Es un desafío. Cámbiame la carita, seca, nada para ver. Está nervioso a la paz. Te propongo que bailes un merengue acá. ¿Qué? Con cualquiera de nosotros. Ahora. Un merengue. No hay nada que eres bailando. El talento que eres. Ella tiene que elegir. Ella tiene que elegir a cualquiera. Ojalá elija Polo. Tú eliges a cualquiera de los seis. Polo. Polo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Polo. Polo. ¡Vamos! Paz, paz. ¿Tú eres el mismo? Perdóname. Tú puedes deshacer tu decisión. Paz, paz, espérate. No hay problema, ¿no? Yo te voy a hacer una advertencia. Después de Modanovic. El primero el baile, no es lo mío. Pero... No, ya, ya, ya. Pero me dejo todo. Te voy a hacer el doble de 40 kilos. No, 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 no. Música maestro. Mira. Traigan el doble de 40. Pero no, 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 no. Jaime, Jaime, no aguanta, aguanta. Mi segunda, la segunda pregunta que yo tengo para hacer, ¿sí? ¿Qué es? Yo no te la quería hacer. La clavita. No, no, en serio. En serio. Hablé con la producción. Hablé con la editora para no hacer esa pregunta. Ya. Pero si tú insistes en baile, porque en realidad es una pregunta que a mí no me parece que me responda. No, siéntate nomás, no te preocupes. Si tú insistes. Está amenazándola. Está amenazándola. Deje de insistir. Chao, siéntate. ¿Sí? Sí, obvio. Ya. Póngale música dentro. Vámonos el baile. Mira. Puro merengue. Ay, qué lindo. ¡Vámonos el baile. Puro ritmo. Se luce la cosa textual. Mereque. Mira ¿Cómo sabe? Qué bien Excelente Qué buena Linda pregunta ¿Alguien más lindo? Preciosa La próxima pregunta ¿Cómo baila esta mujer? Buenas tardes Paz, la próxima pregunta la hará Tú otro compañero eres Este es bravo Ahora todas Nicolás Poblete Vamos Nico Nicolás no lo digas ¿Quién cae una pregunta tierna? A ver Muchas gracias ¿Quién cae una pregunta tierna? Sí, esto es una pregunta tierna ¿Quién cae una pregunta tierna? Debo decir que me va un poco ¿Una pregunta pierna? ¿Tierna? 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 Tierna Ah, tierna con te Tierna Sí Bueno, compasita nos conocemos nosotros hace muchos años Muchos Muchos, muchos, muchos años Muchos Y bueno, me da un poco de pudor porque es una... El pudor Es una pregunta bastante personal Pero bonita Habla muy bien de ti Habla muy bien de tu familia Oye, que dais vuelta Mira, querida Paz ¿Estáis como quer al todo? Nosotros, tus compañeros Es mi momento Sácalo cagando de aquí Te fuiste cagando Te fuiste Fuiste Fuéndate de aquí Yo vengo gratis Sí Fuera Ya, ya Ya Pasita ¿Cuál es la dos? ¿Cuál es tu cámara? Esa Aquí está La dos ¿Esta es mi cámara? Hola La dos, la dos ¿Tu pregunta número dos? La pregunta dos La pregunta dos Ah, listo Ah, no era nada tierna Entonces, ¿no era nada tierna la pregunta? Ah, no, 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 no A ver Nicolás, parte de nuevo entonces ¿Por qué no era nadie? Partimos de nuevo A ver, a ver A ver Partamos de nuevo Ya, vamos a partir de nuevo Ya, hagamos todo de nuevo No es fiel, no es brava A ver Ah, chuta, ya Queremos ver qué tan sin filtro eres A ver Oh Paz, 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 Paz Esa está buena Más que una pregunta Esto es Un desafío Te voy a dar la oportunidad Para que te descalmes Porque estoy chascona No, dale nomás Si está bien, eso te sirve Te vas a esconer más Ya Te doy 10 segundos Para decirle lo que quieras A esa persona Que alguna vez en la vida Te haya hecho algo malo Ah Que te molesta O que no puedes Volver a ver en la vida Oh Paz Te podemos decir lo siguiente Podemos bajar tu micrófono Para que no se escuche En la casa Pero tú Decirlo Había voz acá Sin decir el nombre de esa persona O decirlo al aire Sin filtro Así que se cortamos la voz Oye, pero espé Ya, espérense Te voy a dar otra directriz Ya Otra directriz Puede ser Alguien que no solo Te haya molestado a ti personalmente Sino que alguien que te indigne Que nos haya molestado a todos A la sociedad completa Por ejemplo Aquí yo tengo que hacer un paréntesis No existe esa persona No existe Muy bien La verdad es que no Ay, estás tierna No, no, no No soy tierna No soy tierna Las cosas las he dicho En el momento Que he tenido que decirlas Y no tengo rabia contra nadie Así que uno diga No ¿Algo que te indigne la sociedad? En el Chile que estamos viviendo Sí, obviamente que me indignan muchas cosas Pero Pero yo estoy en una postura propositiva No, no, no Mi espíritu no tiene que ver con tirar Con la reacción Tirar mierda O mala onda O mala energía No Y no voy a contribuir a eso Ni siquiera en este panel Bien, pasita Bien, excelente Muy bien ¿Qué es lo que quiero? Lo rico No es tierna Es inteligente Es espiritual Muy bien Excelente Grande pasita Gracias a Nico Gracias a Nico Por hacer esa pregunta Que no tuvo respuesta Gracias Gracias Que no alcanzas a hacerla Por suerte Está bien Hoy quebró una más tierna Ya Vamos Es pregunta cara cabote ¿Cómo me dijiste? Esa Ah, bien Paz Pikachu Paz Dijiste que estabas aburrida Que la gente te preguntara ¿Por qué estás tan flaca? Sí Lo dije Mi pregunta es la siguiente ¿Por qué estás tan flaca? ¿Por qué estás tan flaca? La verdadera pregunta es la siguiente ¿Qué parte de tu cuerpo? De tu hermoso cuerpo ¿Cambiarías? Si tuvieses la posibilidad de hacerlo No contestes ahora Ponte de pie Por favor Yo no te cambiaría nada 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 Vamos a hacer Una breve pausa Y a la vuelta Papá Ponte de pie Por favor Porque te quiero decir Que yo particularmente Te encuentro No hermosa Atractivísimamente hermosa O sea es un concepto como nuevo Porque es hermosa Pero es atractiva Porque hay mujeres que son hermosas Pero son atractivas Y hay otras que son atractivas Pero son hermosas Tú tienes algo Algo Tienes como algo Tienes más de algo Un que se yo Pero te han dicho que estás flaca Y tú estás chata Que te diga que estás flaca No Pero si primero han dicho que estoy flaca Y de repente me dicen Ay ya Como tanto Tan flaca Perdón Bueno ¿Qué parte de mi cuerpo Yo me cambiaría? A ver Me da un poco de pudor Hablar de este tema Pero hay una parte Yo por ejemplo Me cambiaría Yo me sacaría votos Tú te sacaría votos ¿Qué? 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 Que está en vías de extinción Hay una parte de mi cuerpo Que no Que no No sé si estoy como Una cosa evolutiva Distinta Pero A ver ¿Cómo explicarlo? Nunca van a ver Esa parte de mi cuerpo En todo caso El dedo gordo del pie ¡Sí! ¡No! El dedo gordo del pie Es algo muy bueno Que habita dentro de mis zapatos ¿En serio? Sí Es una cosa que está como ¡No! ¡Queremos verlo! ¡Queremos verlo! ¡Queremos verlo! ¡Queremos verlo! ¿Qué? ¿No te gusta? Tendría que nacer de nuevo El dedo gordo del pie Mira, cuando yo hago escenas de tina Pido que haya burbujas Espuma Entonces me pongo un poco de espuma En el dedo gordo ¿Sí? ¿Sí? O sea, ese dedo gordo está reservado solamente para mi intimidad Sí, para mi intimidad Solo mi marido me ha visto el dedo gordo ¿Qué tal? Sí, si no me pongo un parche Un básico ¿Qué tiene el dedo gordo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es verde? No, como te explico Está en vías de extinguirse Entonces no se decidió a extinguirse Y está como en una especie de ameba rara Tiene un pequeño dedo gordo Que no se entiende Pero te tiene la copia de atleta No, no, ese dedo gordo no se entiende No somos un gajo Pero genial Cristina Arraigada Tu próxima pregunta Cristina Arraigada ¿Qué pregunta número dos? Próxima pregunta ¿Qué la sabe de memoria? Momento de tensión Me aprendí el texto y sin reflexión ¡Ah! ¿Qué va a estar acosada Arraigada? Oye, ¿cuántas preguntas son? El acosador Pasita Pasita Yo hubiera gustado todos estos años Que nos conocemos De que tenemos tanta química los dos ¡Tan lunes! ¡Ah! ¿Se acuerda cuando era el monito? ¡Ah! ¡Epa! Bueno ¡Epa! ¡Hola! Mira, agarrándonos del monito Yo sé que te hice daño ¿Ucho? ¿Ucho? ¡Malo! Yo sé que me porté mal Muy mal Muy mal ¡Malo! ¡Con la flexible! Con la flexible, exactamente ¿Ya? Aparte de este personaje ¿Qué te hicimos los chilenos? Para que te casaras con un español ¡Ah! ¡Salud Miguel! ¡Se va! A ver, mira Vamos a aclarar algo Asturiano Asturiano Sí, se me va a enojar el otro Si no se enoja Después no me va a llamar Por ejemplo A ver Lo que tiene No, pero que no vaya a ponerse sevillana Se pega un tiro Pongan unas gaitas Unas cosas así Gaitas Eso no ha lugar No ha lugar ¿Le gusta la gente? A ver La cosa que tiene el asturiano es Cero machista Cero machista Chicas Cero Salgan a la calle y griten Asturiano Por ahí hay algún asturiano A ese hombre tienen que Cero machismo Cero Pero ya no pueden ser más honestos Trabajadores Cero mamones Es un crack ¿Qué querés que digas? Son perfectos Son perfectos No, no, no Sí, es perfecto Perdón, pero yo creo que Es como hombre resuelto Eso no existe en Asturias No existe en Chile No existe en ninguna parte del mundo Sí Yo lo tengo Está en mi casa Cero machista Voy a llorar Mira, ahí está los dos Qué lindo se ve Mira qué linda foto Ay, qué lindo Qué lindo Qué lindo Oye, Miguel Es un gran Estatuaje Es un gran Estatuaje Depende de que Es un tremendo profesional Talentoso Sí, es muy lindo Trabajan juntos con la paz No Salud, Miguel, de verdad Y pinta la casa Y arregla el cal Ya sabes que No sigas No sigas Porque No, no Es un pésimo ejemplo Vamos con otra pregunta, por favor No es una pregunta Y no encuentra flaca la paz Que es muy buena No, y no encuentra Como quiero Está como quiere Me alegro que estés casado Me alegro que estés felices Ya Me alegro, de verdad Hugo, adelante Vamos Yo también me alegro De que estés casado Se nota que estáis súper felices Lo han comentado Pero hoy día Quiero demitificar Algunos mitos que hay De demitificar algunos mitos Porque yo sé que Cuando los actores se casan Son súper fiel Se portan bien, perfecto Pero cuando están solteros Algunas veces Algunos Y algunas Sí Se vuelven loquillos También Pero yo estoy soltero Y siempre se dice paz Que cuando se trabaja En las teleseries Ya Los protagonistas Algunas veces Terminan enamorándose Algunas veces Ten cuidado Por eso yo te quiero preguntar Ya ¿Qué de las siguientes parejas Que tuviste en las teleseries Oye, me llega a ver A mí la guata Está de vuelta Con alguna de ellas ¿Pasó algo más De un trabajo profesional? Vamos con la primera pareja Vamos con la primera pareja Uy Papá Cuñán Y Ricardo Fernández Muy amigas Ustedes trabajaron juntos La primera vez En Puertas Adentro Si no me equivoco Año 2003 Ay Año 2003 Guapo Muy lindo Amoroso Encantador ¿Pasó algo más Con Ricardo Fernández? Nada más Solo amistad Una linda amistad Que perduras al día de hoy Nada de nada De nada Nunca te echó el ojo Nada Ni tú tampoco Nada Ok Siguiente Fílmate Papá Cuñán Uy Déjala ahí nomás El público Por favor Qué lindo Papá Cuñán Miren Pelito corto Año 99 Jorge Zabaleta Teleserie Cerro Alegre Oh ¿Qué le pasó a Zabaleta? Me encantaba esa teleserie Qué lindo Yo sé que Yo no sé si contigo Pero sé que Zabaleta Se las traga No Yo no puedo decir nada No puede decir nada Un gran amigo Encantador Maravilloso Buen compañero Buen actor Nada Nunca pasó nada 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 Paz Con la siguiente Prometes decirme la verdad Y absolutamente Toda la verdad Porque en esa época Está ahí soltera Así que Oye Si una mujer resuelta Hombre no tiene nada Que esconder Parto con el año Año 2004 Teleserie Los Pincheiras Papá Cuñán Y Juan Falcón Imágenes pantalones Ay qué lindo Hay una cosa Un coqueteo Aquí sí pasó Sí Pero no llegó a prosperar Porque te lo pregunto Porque en esa época En la prensa de espectáculos Que ya era brava Se hablaba Que en la teleserie Hubo un romance Entre ustedes dos Se habló Oye qué bueno Oye qué bueno que hasta ahora Mis niños vayan al colegio Ajá Mi marido está filmando Una película Ajá Qué tal Pero esto fue hace mucho Estamos hablando Perdón 12 años atrás Sí No No Sí Un balcón siempre armado Aquí fue un pinche tono Un pinche tono Un pinche tono Un pinche tono Que no prosperó Y un día muy bueno Y muy Es una persona maravillosa Buen amigo también Eso Es perfecto Sí Fue solo un rosa Muchas gracias Paz Próxima pregunta De Nachito Próxima pregunta Querida Paz Una pregunta buena por favor Esta es buena Esta es buena Vamos a ver De qué estás hecha Nacho De qué estás hecha Vamos a ver Si tienes la falda Bien puesta ¿Qué? De estos preciosos Con los que Has trabajado ¿A quién consideras Más Mino? A ver Ay Pero qué difícil Opción Primero Opción A Opción A Opción A Se viene de inmediato Sí Esta pregunta Ha trabajado Un antes y un después En tu carrera Hoy Oye Y esta no se puede correr Tiene que contestarla Tiene que contestarla Esta sí que sí Esta tiene que contestarla ¿Ha trabajado Con puro Mino Lepa? Es verdad Vamos a ver Tiene una suerte Vamos a ver Señoras y señores Estamos en condiciones ¿Ya? Sí ¿O no? Opción A Ahora sí Aquí va a aparecer Opción A Rodrigo Muñoz Rodrigo Muñoz ¿Dónde trabajas? Opción Nunca he trabajado con él Opción B Opción B Opción B Aquí va a aparecer Ramón Yau Está buscando Al más Mino Con el que has trabajado Ya perfecto Opción C Opción C Ley que un mino ¡¿Emos? Pero lo estáis haciendo patients hall照 Ellos son Ninos No tu dled El tiene los suyos en el which Klugg ¿Está пол Quiero que le demos un gran aplauso a Paz Bastiñán. ¡Paz Bastiñón! Venga, va acá, Pazita. Está siendo espectacular la teleserie. Está siendo espectacular el cine. Fenómeno suscriptos. Te esperamos ver antes de la película. Amar, nos encanta que existamos en casa. Estupenda. Y eres lo más amorosa. Te deseamos... Bueno, la felicidad ya la tiene. Ya tiene una sabina maravillosa. Pero que en realidad no es éxito en toda la pega también. Muchas gracias. Gracias por someterse a Paz Bastiñán. Gracias, queridos compañeros.